I've been around the world and back again So you ain't talking to no fool Don't try to judge me by your other men You can't make me lose my crew Sé que caeré y que tendré que levantarme Yo remonto el vuelo, soy constante Sigo como un tanque que dispara líneas nítidas al margen De lo que se haga generando más contraste Yo me debo al arte, él es importante Aún contemplo el luenzo con los ojos del amante Agradecido eternamente de encontrarte Otra noche en vela porque sé sacrificarme Cedo este diamante pulido cuando antes era solamente herida Hoy da vida a este cantante Con la tranquilidad que queda al contentarte Pura habilidad que más contarte El día que descanse verás cuánto hice para ti por ser brillante Daría lo que fuera por huir Matiz helado que lo imprimo a cada instante Quiero lo imposible, en consecuencia soy distante Solo un visitante en mi mente Te persigo con la soledad presente Que soñaste es un trámite Por la venida del fracaso interminable Y un sentimiento de poder que fluye permanente Dolido aunque lo cuente o el destino me encuentre perdido En textos te olvido fácilmente Y si termino no es por mí sino por verte Si es solo un sueño nunca esperes que despiertes por siempre Esos problemas ya han pasado Sé que el tiempo corre más o menos según uno piense Chiqui, chiqui, por siempre Venimos a contarlo para que puedan sentirlo Estoy cansado, no quiero más de esa mierda que das Por siempre Aprendí a controlar una emoción Si quieren más, baby, van a olvidar escribir Chiqui, chiqui, por siempre Dando el 100, la cumples al aire Si en esta partida no arriesgas, no ganas Siempre